Te tomo de la cintura y luego te beso el cuello Y no digas que paré porque mami se pone serio Y entiendo que esto es peligroso Pero tu calor me hace falta y unos besos Te tomo de la cintura y luego te beso el cuello Y no digas que paré porque mami se pone serio Y entiendo que esto es peligroso Pero tu calor me hace falta y unos besos Te tomo de la cintura mami, voy derrapando Viajando por tus curvas shorty, me ando volteando 120, 180 es lo que estoy levantando Me manda este mensaje tranqui, ya estoy llegando Ya estoy llegando, tu maquillando Te acariciando, tu pelo largo Ey, ya estoy llegando Detoné la cintura mami, voy derrapando Viajando por tus curvas shorty, me ando volteando 120, 180 es lo que estoy levantando Me manda este mensaje tranqui, ya estoy llegando Fuma, me dice te quiero, tu eres el bueno, bueno Quiero tu boca y dinero, luego nos vemos Si lo enrolas y lo prendes baby, yo también quiero Pero quiero tu culo y dinero Hoy hay que vernos, hoy hay que vernos Para comer, no se toma de la cintura y luego te besa el cuello Y no digas que pare porque mami se pone serio Se pone serio, wow Se pone serio, porque en la carrera suena Número 1, que en la cama no existe nadie igual Que otros nos han lastimado Pero no somos como en el pasado Baby, besame, besame de una vez En tu curva se estoy derrapando Que me quieres ver, tú dime a dónde caer Yo te quiero tener, hagámoslo bebé Te compré un peluche, déjalo quité Y vi tu style, esa lo voy a decir Chica celosa, como me gustas Te tomé de la cintura, mami, voy derrapando Viajando por tus curvas shorty, me ando volteando 120, 180 es lo que estoy levantando Me mando este mensaje, tranqui, y estoy llegando Trondome de la cintura, mami, voy derrapando Viajando por tus curvas shorty, me ando volteando 120, 180 es lo que estoy levantando Me mando este mensaje, tranqui, y estoy llegando Trondome de la cintura, te rather greedy Queρόjefe Capítulo 125, stark Lo que estoy tratando de la cintura Gracias por ver el video